¡Oh, Dios! Bueno, Maximos, Juan, tenemos una cosa super mega ultra trocha Y es que alguien está tocando el maldito timbre de la puta casa A ver, la cosa es que esta es la casa de Papá Noel Es que puede ser Papá Noel, puede ser Papá Noel ¡Callaros! A ver, puede ser o Papá Noel, Mamá Noel, un elfo o Marco ¿Os imagináis que es Marco? ¡O ha venido Papá Noel! ¡Sería espectacular! Vamos a ver, porque no paran de tocar al maldito timbre Vamos a ver, vamos a ver quién es ¡Para!¡Mare, chicos, 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 chicos ¡Es un elfo! ¡Es un elfo! No veo absolutamente a nadie No veo absolutamente a nadie ¿Qué va a ser un elfo, Ari? ¡Es un elfo! Que no, que no es un elfo ¿Cómo va a ser un elfo? ¡Que sí, que es un elfo! ¿Cómo te crees que va a ser un elfo? Si los elfos están haciendo regalos Pero claro, habrán venido para hacer algo Sí, ¿qué van a hacer aquí? ¿Ponerse a decorar otra vez la casa de Papá Noel o qué? A ver, a ver, a ver, chicos Tranquilos, tranquilos y tranquilos Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos, tranquilos Simplemente hay que ver quién hay ahí Oye, mira, es un elfo y ya está Sí, un elfo, va a venir a verte a ti, ¿no? Sí Ah, la supuesta novia de Marco, que ni siquiera está saliendo con él Ya lo sabes Bueno, a ti tampoco te quiere la gente, así que no me hable Vale, 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 chicos, ya está, calma, calma y calma y calma Pero mira, ¿te aparece alguien o no? Sí, es que estoy seguro de que es un elfo por un ratito Marco, Marco no va a aparecer, ya te lo digo yo Bueno, igual que el amor de tu vida, porque no tienes a nadie Vale, vale, chicos, tranquilos, que os veo muy, pero que muy nerviosos Es tan fácil como vamos a la puerta y vamos a ver quién hay Corre, 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 corre Por favor, que sea Marco, por favor, que sea Marco Que eres Marco, Ari, ya te lo he dicho, que eres Marco Bueno, pues antes de abrir la puerta, por favor, suscribiros y darle un pedazo de lecho Dale, Ari, abre la puerta Tres, dos, uno ¿Hola? ¿Hola? Cuidado a ver si vas a ver este elfo No hay nadie, ¿no? ¿Y si está debajo de la nieve? ¿Cómo va a estar debajo de la nieve? ¿A ver, es un elfo que puede camuflar o qué? ¿No eres tonto? ¿Cómo va a estar un maldito elfo debajo de la nieve? Ah, qué frío hace, tío ¿Cómo va a haber alguien aquí? Oye, ¿dónde está? ¡Elfo! ¡Elfo! A ver, pues la verdad es que no tiene mucha pinta que haya un maldito elfo, ¿no? En plan, no tiene sentido A no ser que se haya metido en la maldita nieve madre No hay nada, harta, que no hay nada Ya lo he dicho yo, que no había nada Habrán tocado el timbre, yo qué sé, cualquier persona, tío Ya, sí, pero no tienen tanta velocidad como para irse corriendo A ver, la verdad es que no tiene mucho sentido que haya estado todo el rato tocando el timbre Y literalmente no hayamos visto absolutamente nadie, ¿no? Exacto, no tiene sentido ¿Sabéis? A ver dónde puede estar Mira todo, mira la nieve como cubre ¿Cómo nos vamos a meter por ahí? Seguro que hay alguien ahí, tío Es que ya verás A ver, pero Ari, ¿dónde vas? Hemos visto que no hay absolutamente nadie Sí que hay gente, seguro Y seguro que es un elfo Es Marco ¿Es Marco? Que Marco no está, Ari, ¿tú lo ves? ¡Marco! Pues yo tampoco lo veo a la verdad Yo lo veo a Marco Bueno, porque tú eres tonto Mira, mira, ahí están los ojos ¿Qué es eso? ¡Hala, qué toncho! ¡Hala, qué toncho! O sea, eso no lo vimos ayer ¡What the fuck! ¡Hala, hola, hola! O sea, literalmente Son los malditos buzones De la urbanización de Papá Noel ¡Claro, porque es donde Papá Noel vive! ¡Qué guapo! ¿Vale, en qué casa ve Papá Noel? Pues la verdad es que no tengo ni maldita idea Pero bueno, en plan... La nueve, creo A ver, la nueve A ver, abre la nueve Está congeladísimo, ¿no? A ver Está congelado Está congelado Pues dale, naca Tira fuerte ¡Ay, Dios! Creo que es la número nueve o la catorce ¡Ve, la nueve! A ver, abre A ver No tiene mucha pinta, ¿no? Que hay nada absolutamente dentro No hay nada Abre la dieciséis Abre todas, abre todas Abre todas Vale ¡Eh! Es una revista Es una revista super rara Pero esta es la... Es la catorce, es la catorce, cien por ciento A ver, no hay nada Tampoco hay nada ¡Ve! ¡Joder, tío, pero no hay nadie Además, mirá, cuánta nieve! ¡Es muchísimo! ¡Oye, oye, oye, chicos! ¿Y si se ha colado por la chimenea? ¡Hostia! O sea, realmente podría ser ¡Qué guapo! Estaría que literalmente Papá Noel Literalmente nos haya hecho la envolver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué guapo! ¡Uy, rey, dos, choquitos, choquitos! ¡Qué guapo! ¿Es otra maldita carta? ¿Será otra maldita carta? ¡De Papá Noel, rey! Tiene un maldito Papá Noel, un reno Y otra carta Seguro que es del mismo tipo que me envió Marco el otro día Vale, pues coge la Ari Vamos para adentro porque hace un montón Pero que un montón de frío ¡Joder! ¡Ah, qué frío! ¡Mirad esto! ¡Qué raro! ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Son como decoraciones raras Escúchame, escúchame, escúchame ¡Es un collar de reno! ¡Es un collar de reno! ¡Es un collar de reno! Es un collar... Hermano, escúchame, es un collar de reno cien por cien ¡Lololol! ¡Es un collar de reno cien por cien! ¡Oh, mi futuro novio me ha regalado una cosa de otra! ¿Cómo me debo tener una vida, Ari? Si todavía no sabe ni si se va a aceptar o no Y literalmente es que Papá Noel la odia Sí, pues me ha regalado más cosas Bueno, pero eso es Marco Eso no es Papá Noel Pero es que Papá Noel te envió un maldito vídeo Diciendo que no le gustaría que tú y Marco fueran novios A mí me da igual mirar cómo me queda un collar ¡Ay, mira! Mirar esta auténtica chulada, súper guapa Oye, Arte, ¿cómo sabes que es para Ari y no para uno de nosotros? Pues no lo sé Vamos a leer la carta, ¿no? A Arte no le va a regalar un collar Y a la cara a ti viéndote menos ¿Por qué? Yo me he portado muy bien este año Por eso tiene que regalar a ti A ver, a ver, chicos Que estáis todo el rato pelando Vamos a ir a leer la carta y ya está No te quieren ir a Papá Noel Bueno Vamos a leer la carta ya Es una carta preciosa de su padre, mirad Y fijaros que esta es la misma casa que esta O sea, en plan, es la misma, es igual Claro, o sea, aquí realmente Esto sería la parte de detrás Y aquí, ahí justamente, ahí detrás Sería la urbanización Que fijaros que aquí hay casas Igual que justamente hay por ahí, ¿sabes? Hay una casa ahí que también está decorada Imaginaos que esa es la casa de mamá Noel O lo que sea Pero bueno, Ari Lee la carta, a ver lo que pone detrás A ver ¿Qué es eso? Ari ¿Qué es eso? Marco Eh, oye, yo no entiendo esto Hermano, lo pone en finlandés Sí, es finlandés Lo pone en finlandés ¿Cómo? Es finlandés Te lo juro, lo pone en finlandés Y está firmada por Marco ahí debajo Ah, pues sí, sí que es de Marco Pero ¿cómo pretendes que leamos esta carta Si no sabemos ninguno finlandés? Bueno, pero ¿ves? El joyer era para mí Sí, porque Marco te escribe ahora en finlandés ¿Qué pasa? Llega aquí a la ponia y se pone a escribir en finlandés Pero pone Ari Pone Ari en la carta Vale, pues sí, es verdad que lo pone Hey, Ari Pone Marco Y está la misma firma que Marco nos dejó en la otra carta Así que no hay dudas de que esto es una carta De Marco para Ari Pero claro, la cosa es que hay que traducirla Porque esto es finlandés Que es básicamente donde estamos en la ponia Y nosotros no entendemos finlandés A lo mejor pone algo malo, Ari No te hagas tantas ilusiones, ¿eh? Cállate, Nakan, porque yo no veo que ponga en la carta nada Ah, no pone nada Bueno, me da igual que ponga algo Si es para ti, es de Marco Chicos, ya está Vamos a traducir esto Y vamos a ver lo que pone Máximos 4 Acabamos de salir de la casa Porque básicamente en la casa no podíamos utilizar los datos Porque literalmente tengo una raya de tensión Y va fatal Acabo de buscar la traducción Por lo cual vais a flipar lo que pone Porque es impresionante Seguro que no pone nada bueno Hola, Ari Soy Marco Me gustaría que conozcas a mi padre hoy Bueno, no te alegres tanto Que a lo mejor es para algo malo Literalmente acaba de decir Que vamos a conocer a la santa hoy Y por eso Logré que conocieras primero A los renos del trineo No, no, no 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 Es muy tocho, eh Es consciente de que eso no lo ha hecho nadie Y por último pone Y esta noche ¡Conocerás a mi padre! Hermano, qué guapo Literalmente vas a conocer a papá Noel, Ari Vas a conocer a papá Noel No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Todo lo que está pasando, Ari ¿Estás contenta? Sí Por lo cual, Maximusquad Creo que esto es una auténtica locura Ahora vamos a ir a conocer Literalmente a Rudolf El maldito reno que tira del trineo de papá Noel Qué locura Tengo ganas, eh Tengo ganas de verlo Un montonazo de montarnos en el maldito trineo de papá Noel O sea, primero conoceremos a los renos Y después nos montaremos en el trineo de papá Noel Y ayer vamos a irnos en el trineo para los renos Corre, Ari, corre, corre Vamos a los malditos renos, ya Acabamos de venir donde nos ha dicho Marco ¿Dónde nos has llevado? Es literalmente un maldito caballo Hola caballo ¿Cómo estás caballo? Caballo No, este es un caballo y ahí viene un pony gigante ¡Hola! ¡Eh, mira! ¡Hola, hola, hola! Que me pega la cámara, que me pega la cámara el tío este ¡Qué bonito el pony! ¡Qué mono! ¡Eh! ¡Le está comiendo el culo! ¡Le está comiendo el culo! ¡Aborrarillo! ¡Ay, ay, 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 ay! Caballo, caballito, caballito Eres un marrano tú Eres un marranito, eh ¡Qué mono! Eres un marrano, marrano Te vamos a llamar el marrano Marco, eh El marrano, ostias, ostias, ostias ¿Qué, qué? Como que a mí no me quiere Como que le quiere a Ari Ese plan, porque ¡Mira, mira! ¡Que me ha empujado! ¡Que me ha empujado! ¿Qué te pasa, caballo marrano? Es que yo soy de la novia de Marco Y los caballos lo saben Eh, Ari La verdad es que creo que no van a saber mucho Pero Da mucho musgo Qué asco comer los malditos caballos de Papá Noel Toma Sí, pony, mira Toma comida, toma comida Come un poco, come un poco Come un poco, va Come, 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 come Toma comida, toma comida Yo tengo comida gratis ¡Míralo! Está comiendo de mi mano ¡Qué bonito! Bueno, ha comido muy poco, tío Come más, que te tienes que poner más fuerte, tío Que yo quiero que seas un pony De estos mamadísimos Como este justamente en la imagen ¡No, no, no! O sea, ¡Una, no! ¡Maldito conejo! O sea, tiene conejos aquí todo Tío, qué moros Mirad, mirad qué chulada ¿Cómo te voy a comprar yo un maldito conejo? ¿No, tú no quieres un reno? No, 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 quiero un conejo Pero ¿para qué quieres un conejo? Yo quiero tener un reno en casa Pero eso es muy complicado, ¿eh? Me da igual que sea complicado ¿Tú quieres tener un reno? ¡Sí! Pues entonces ya está ¿Por qué queremos un conejo? Que sí, que el conejo es muy bonito Y además ahí hay justamente Otro abajo que es más pequeñito ¡Ah, no! ¡Mira, hay varios conejos! ¡Oh, no, no me lo puedo llegar a creer! ¡Parece literalmente una maldita almohada! ¿Sabes? ¿Cómo te vas a comprar un conejo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Pero a ver, Ari, ¿cómo te vas a comprar un conejo? Si Max se lo puede comer Y mira, de hecho en la máximo house Ari desayuna caquitas de conejo Porque son iguales de reales ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No es típica! ¡Pero yo quiero ver un maldito reno, tío! ¡Busca reno! Así que Nacar, tienes ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué guapo! ¡Arriba! ¡Mantete conmigo! ¿Conmigo o contra mí? Comprame un conejo No te puedo comprar un conejo Sí puede No puedo Se comería todos los cables Y todas las zapatillas de la Maxi mojada ¡No! ¡No, no, no es nada guay! ¡Carrera! ¡Yo contra Nacar! A ver, ¿quién gana? El que pierda, ¿qué hace? He visto llamas Entonces, el que pierda Puede enfadar a una de las llamas Para que la escupe en la cara ¡No, yo no quiero ver eso! ¡Venga, va, que yo quiero ver eso! ¡Tres, dos, uno! ¡Dala, víselo, hermano! ¡Díselo, víselo! ¡Uh! ¡Oh! ¡Perdedor! ¡Eres un maldito perdedor! ¡Eres un 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 maldito perdedor! ¡Quiero revancha! ¡Pues mira, vamos a coger los rojos Quizá, justamente, por aquí ¡Turno de la revancha! ¡Hola, hola, 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 cerdo! ¡Adiós, cerdo! ¿Por qué ha salido antes? ¡Ha salido antes! ¡Ha salido antes! ¡Tramposo! ¡No ha salido nada antes! ¡Tramposo! ¡No ha salido un tramposo! ¡No ha salido un tramposo! ¿Soy el claro ganador a que sí, Ari? Sí, ha sido harta Esa nota desde muy lejos Vamos, pero desde lejos Vamos, desde lejos Muy lejos, ¿eh, Nacar? ¿Me compres un conejo? ¡Díselo, Ari! ¡Díselo, Ari! ¡Díselo, Ari! ¡Díselo, Ari! ¡Díselo, Díselo! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 Y mirad, Maximus, ¿cuáles son las malditas alpacas de Papá Noel? ¡Alpaca! Alpaca, alpaca, a ver si me escupes ¡Tengo comida! ¡Tengo mucha comida para usted! ¡Alpaca, mírame! ¡Mírame, alpaquita! ¡Mira, comida! ¡Ha salido la comida, eh! ¿Cómo oléis la comida a ustedes, eh? ¡Mira, mira, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene, alpaca! ¡Mira, come, alpaca! ¡Come mi comida! ¡Ahí va el profesional Nacar! ¡El profesional Nacar! ¡Para darles de comer a las alpacas! ¡Las alpacas no les hacen caso! ¡Solamente miran a la cámara! Normal que no quieran comer musgo, tío ¡Mira qué asco! Esto es literalmente como... ¡Oh, qué asco! ¡Sabe literalmente como si comes tierra, tío! ¡Mira esa que está tranquilamente ahí tumbada! Y le da igual absolutamente todo En plan, ella está feliz comiendo su cosa rara y fea y ya está ¡Que no te voy a comprar un puto reno, tío! ¡Ni uno! ¡Ni un conejo! ¡Yo sí quiero un reno! ¡Comprame un reno! ¡Comprame un reno! ¡Comprame un reno! ¡Dónde están los renos, tío! ¡Vamos a buscar! Que yo quiero un maldito reno, no quiero una alpaca fea ¡Hola, tío, un pavo real! ¡Hola, qué guapo, tío! ¡Mira! ¡Tiene un jodido pavo real! ¡Qué guapo! ¡Qué feo! ¡Se llama Clara Claus! ¡Clara Claus! ¡Mirad! Literalmente es la hermana de la señora Claus ¡Sí! ¡Mira qué bonita! ¡Mira qué mirad! ¡Tienen gallinas! ¡Hola, gallinas! ¿Cómo estáis? ¡Gallinas! ¿Qué hacéis, gallinas? ¡Se hace un frío súper, 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 súper fuerte, tío! ¡Sí, pero ahí las tienen calentitas! ¡Mira! ¡Tienen una lámpara ahí calentita! ¡Sí, tienen una lámpara! ¡Nosotros nos estamos congelando aquí, ¿sabéis? ¡La verdad que estoy muriendo! ¡Me huele la mano a musgo! ¡Qué asco! ¡Tío! ¿Dónde están los malditos renos? ¡Vamos a ver los renos! ¡A ver si saben volar! ¡Te imaginas que huelan y son! ¡Es que claro! ¡Son los mismos renos que llevan el maldito trineo! ¡Dios! ¡O sea, literalmente, Ari! ¿Tú sabes que después, cuando vengamos a casa, tendremos que esperar a Papá Noel, ¿no? ¡Y a Marco! ¡Dios! ¿Exactamente qué le vas a decir a Marco, Ari? Le va a pedir salir Le vas a pedir salir después de un montón de días que llevamos aquí, ¿eh? Y sí, ha pasado tiempo, o sea, es el mensaje posiblemente más esperado de este canal, ¿eh? Por lo cual, vamos a ver si encontramos los malditos renos que conducen el trineo ¡Dios! ¡Me están mis cabras! ¡Hola, cabras! ¡Mirad esto de cabra! ¡Hola, pedazo cabra! ¡Hola, cabra! ¡Hola, cabra! ¿Le quieres dar de comer, Ari? ¡Hola, cabra! ¡Mira, toma, cabra! ¡Come, cabra! ¡Come, cabra! ¿Tienes mucho tiempo sin comer o qué? ¡Qué asco! ¡Eh, mira, mira la cabra! ¡Esta es muy fea, eh! ¡Mira, se cabreó! ¡Se cabreó! ¡Se cabreó! ¡Se cabreó! ¡Se cabreó por la comida! A ver, tú, cabra A ver, eh, mira, te doy a ti, pero te doy a ti en plan A ver si se cabrean ¡Mira, mira! ¡Se va a cabrear! ¡Mira, le estoy tocando el maldito cuerno! ¡Hola, hola, hola! ¡Mira, mira! ¡Eh, tiene mucha sangre! ¡Hola, cabra! ¡Hola, cabra! Yo soy como el domesticador de cabras ¿Hago así? A ver, a ver si vienen, a ver si vienen contigo, Anacar ¡Corre! ¡Así las entrenan! ¡Así las entrenan! ¡Corre, cabra! ¡Corre, cabra! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, cabra! ¡Hola, cabra! ¡Hola, cabra! ¡Hola, cabra! ¡Hola, cabra! ¡Qué bonita, cabra! ¿Quieres enfrentarte contra mí, cabra? A ver, cuerno contra cuerno ¡Ah! ¡Eh, barba! ¡Eh, barba! ¡Se la ha robado! ¡Se la ha robado toda la comida, Anacar! ¡Tiene barba, mira! ¡Qué flow de barba, eh! ¡Pero tiene flow barba, eh! ¡Es la cabra real de Papá Noel! ¡Uh! ¡Lo puede ser, eh! ¡Hola, cabra real! O sea, Ari, literalmente estás tocando a la cabra que ha criado Papá Noel ¡No! ¡Oh! ¡Mira! ¡Son bonitos raros! ¡Hola, Renu! ¿Cómo estás? ¡Mira, Ari! ¡Lo puedes tocar! ¡Tócalo, tócalo, tócalo! ¡Ay, Dios! ¡Están tocando! ¡Ari, literalmente eres consciente de que estás tocando! ¿Este es Rudolf? ¡Sí, este es Rudolf! ¡Mi favorito! ¡En serio! ¡Mira, mira! ¡Tiene los pelos para atrás! ¡Qué guapo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Come, come, come! ¡Literamente le estoy dando de comer a Rudolf! ¡¿Qué está pasando?! ¡Vale, Ari! ¡Tienes que darle! ¡Viene otro! ¡Viene uno! ¡Vuelvo! ¿Y este quién es, Ari? ¡Es su hijo! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Para! ¡Vení aquí los dos! ¡Aquí! ¡Aquí los dos! ¡Tengo comida para todos! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Mira que viene otro! ¡Amigo! ¡Comida! ¡Vale, Ari! ¡Literal! ¿Cuántos renos? ¡Son seis! ¡No! ¡Mira, no! ¡Y ahí está Bambi! ¡Mira el Bambi! ¡Mira el Bambi! ¡Este es el Peque! ¡Toma, toma, toma! ¡Mirad! ¡Ahí está justamente el Peque! ¡El Peque de todos! ¡Mirad! ¡Y este es Bambi! ¡Bambi, toma! ¡Literalmente le estoy dando de comer a Bambi! ¡El más pequeño de todos! ¿O cómo se llamaba este, Ari? ¡Se llamaba a Bambi! ¡Sí, se llamaba a Bambi! ¡No! ¡Mira los cuernetitos! ¡Es que son súper mega ultra pequeños! ¡Mirad los tíos! ¡Son muy pequeños! ¡Muy, muy, 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 muy pequeños! ¡Pero bueno, Ari! ¡Tienes que darle de comer tú, ¿no? ¡Que son tus malditos renos! ¡Come, come! ¡Come! ¡No, toma, toma! ¡Pilla esto, pilla esto! ¡Mira! ¡Este es el cuarto! ¡Mira lo que mono! ¡El cuarto que va en la fila! ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Mira, Bambi! ¿Qué haces comiéndome el zapato, Bambi? ¡Tú tienes que decir absolutamente a todo el mundo que qué hagan, Ari! ¡Que se suscriban! ¡Que se suscriban al maldito canal! ¡Porque la verdad es que la que estamos liando es espectacular! ¡Y hoy vamos a ver a Papá Noel! ¡Vamos a ver a Papá Noel a tu padre! ¡Mira, mira, mira a Rudolf otra vez! ¡Rudolf! ¡Rudolf! ¡Toma, Rudolf! ¡Come un poco! Que la verdad es que muy pronto vas a tener que conducirla a España, eh, tío! ¡Vas a tener que conducirla a España! ¡Y Ari! ¡Que la gente se suscriba al canal! ¡No! ¡No! ¡Porque básicamente subimos los vlogs! ¡¿Cuántos días a la semana?! ¡Todos los días a la semana! ¡Al año! ¡Al mes! ¡A todos! ¡Todos! ¡Pero que todos! ¡Todos los días a las 8 y 40! ¡Tenéis un pedazo de vlog! ¡Así que que la gente se active la norma que ahora! ¡A las 8.39, 8.38, 8.37, 8.36! ¡A las 8.39, 8.38, 8.37, 8.36! Bueno, básicamente llegan los primeros. Y si comentan y dejan su pedazo de vlog, ¿qué pasará? ¡Que os damos un corazón! ¡Efectivo, bro! ¡Te os damos un pedazo de corazón! O sea, literalmente, ¿qué otro youtuber ha dado de comer a los renos? En plan, decírmelo, es que decírmelo. ¡Ari, dímelo! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¡No, no, no, no! ¿Y quién ha llevado a su maldita hija por sorpresa literalmente la ponía para que le pida salir al hijo de Papá Noel? ¿Qué, Ari? ¿Eres consciente de que hoy literalmente en casa lo vas a ver? O sea, que posiblemente cenemos con ellos. ¡Está Super Mega Ultra porque es súper emocionada! Y Ari, ¿qué tiene en la primera línea de descripción? ¡ArtaMob.com! Ya sabéis, hay una nueva Super Mega Ultra colección de, por ejemplo, los gorros que están super mega chulos, que por aquí delante yo tengo el logo de Vive al Máximo, Ari tiene el Arta, y justamente yo por detrás tengo el Arta y Ari tiene el logo de Vive al Máximo. ¿Tenéis como un trazo? Pero como un trazo, démoslo de dos, de gorros, pero muchos, muchos, muchos. Además, los pompones están super mega, ultra mega chulos. Y aparte, ¡tienen la maldita nueva colección de camisetas! Están super chulas, ¿a que sí, Ari? Son muy guays. Ir a la primera línea de descripción, que son envíos 24 horas, lo podéis adquirir justamente ahí. Y os digo, se van a acabar super, pero que es súper rápido, así que aprovechad. Ari, tú le vas a dar la última comida que nosotros tenemos a Rodolf. Es que mirad qué cuernazos que tiene, o sea, literalmente es que con esto te inviste y te revienta la maldita de cabeza. Uy, 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 uy. Rodolf, no te cabrías conmigo, ¿eh? No te cabrías conmigo, ¿eh, Rodolf? Oh, es que, mirad, es que es súper, porque es súper, 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 súper mono. Así que hemos visto a los malditos renos, vamos a dejarles descansar, ¿no? Que tienen que conducir el maldito trineo. Sí, míralo. Es que es muy, pero que muy mono. Una foto familiar, dale, dale. Ahí está. Pues nada, Rodolf, te vamos a dejar descansar porque hoy tienes que conducir muy, pero que muy bien el trineo. Supongo que harán algunas pruebas, ¿no? Con Marco y tal. Así que, Mami, nada, te vamos a dejar también en paz. Qué impresionante ha sido ver, literalmente, y mirad, otra vez está comiendo el suelo. Así que nada, Ari. Vámonos a casa a ver si viene Papá Noel junto con Marco. Por fin, por fin acabamos de llegar a casa de una maldita vez. Corre, Ori, corre. Imaginaros que está justamente Papá Noel por aquí. Sería una locura, ¿eh? Que nos estuviera esperando. Dale, Ari. Ponte un poquito los zapatos, que si no entramos con mucha, pero mucha nieve. Y puedes entrar. Y Papá Noel también se enfada si entramos con nieve y lo ve. Estoy muy nerviosa. Voy a conocer a Mamá Noel, a Papá Noel y a Marco. ¡Buuu! ¡Buuu! ¡Ari! Literalmente, es que es tu momento. O sea, por todo lo que hemos pasado aquí en Laponia. Todo este viaje súper mega, ultra épico y súper sorpresa ha sido para este momento. Para que tú le pidas salir al hijo de Papá Noel, Marco. Por lo cual, Ari, en la carta ponía que seguramente por la noche nos veríamos. Por lo cual, ¡entra! ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 Parece como que no hay nadie, ¿no? A ver, algo debajo del árbol. No, no, no hay absolutamente nada debajo del árbol. Sí, ¿os habéis dejado la luz encendida? Pues la verdad es que no me acuerdo. Sí, que todo igual, ¿no? Pero la verdad es que no se ha encendido nada, así que justamente por aquí las cosas de Papá Noel. Pues aquí los zapatos de Elfo, que literalmente es que Maximo Squad. Algunos habréis flipado. ¿Cómo va a ser la casa de Papá Noel? Pero es que fijaros en esta auténtica locura. Es que 100% de Elfo. Son zapatos de Elfo hechos con, no sé, con piel de reno creo o algo así. No lo sé con qué está hecho, pero básicamente está hecho de algo súper mega ultra extraño, ¿sabes? La verdad es que sí, yo no tocaría mucho eso, ¿eh? Yo aviso. Chicos, ¿habéis escuchado este ruido? No, yo no he escuchado nada. ¿Qué dices? Yo no he escuchado ningún ruido. Mira desde aquí dentro. ¿Cómo que de ahí dentro? Sí, como un ruido, un ruido raro. Muy enrollo raro. Sí, harta, sí. No creo que no lo digo. Escúchame, como de ahí salga literalmente el Grinch. Como salga de ahí el Grinch, que es el Papá Noel malo. La verdad es que yo me cago, ¿eh? He escuchado como unos pasos, ahora fuera coñas. He escuchado unos pasos. ¿Vas a escuchar unos malditos pasos, tío? Harta, no me asustes. Tres, dos, uno, ya. Vale, parece que no hay nadie, ¿eh? ¿Hay algo? No, parece que no hay nadie, ¿eh? Bueno, a lo mejor es algún animal que... Puede ser un maldito animal, un pájaro o algo. ¡No! ¡Puede ser los malditos renos! ¡Claro! Los renos. Es verdad, pero aquí dentro está el trineo. O sea, no hemos escuchado nada. A ver, no sabemos si está el trineo, pero es muy raro. A ver, si está el trineo, no se han ido a repartir regalos. Y si se han ido a repartir regalos... A ver, la verdad es que no tenemos ni idea, Máximos, cuál. Si está el trineo aquí o no, pero básicamente en la puerta pone que hay peligro de renos y esta puerta literalmente no se abre, mira. Es imposible, que si no estarían repartidos regalos no se escucharía nada. Eh, es muy raro porque he escuchado unos pasos fuertes. O sea, es que no sé si era un animal o una persona. ¿Y si ha entrado alguien por el parking? ¿Se ha entrado un vince? Pues la verdad es que no tengo ni idea, yo... El vince es un animal. Yo la verdad es que lo que haría, sí que me parece bastante raro, es dar la vuelta a la casa. ¡Alta! ¿Has escuchado? Eso era un cascabel. Guapta. 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 Ayer encontramos el cascabel que era justamente de los renos. Era un cascabel. ¿Quién por ti he escuchado un cascabel? Fuera coñas, como una campanita. No, yo también lo he escuchado, pero es que no está en ninguna parte del maldito suelo. Viene de ahí dentro, viene del parking, ahí dentro hay renos, te lo digo yo. ¡Mueve renos ahí dentro! ¡Mueve renos ahí dentro! ¡Mueve renos! ¿Tú crees que estarán los mismos renos que básicamente acabamos de ver? Yo creo que puede haber renos y pueden ser los de Papá Noel. ¡Hostias! ¿Y se van moviendo cada vez que nos vamos de aquí? Se mueven, te lo digo yo. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a calmarnos porque literalmente los renos que conocí en el trinidad los hemos visto hace media hora. Para qué sentido tienen que ahora de repente estén literalmente en nuestra maldita casa, ¿sabéis? No sé, tío, pues tiene sentido de que Papá Noel te haya guardado el trineo y de que tenga que ir a repartir. Ha venido con los renos y se lleva al trineo a repartir todos los renos. Vale, pero escúchame. ¿En media hora ha venido Ari? Papá Noel aquí. Más rápido, tío. Papá Noel es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Por qué nos ha saludado? No, no, nada, cero. No sé, a lo mejor está enfado con Ari. Ya, pero ¿y Marco dónde está? Pues no sé, a lo mejor no ha podido venir, ha tenido algún problema. Piensa que está muy ocupado. No creo que se nos está yendo vastísimo la olla, por lo cual vamos a salir solamente fuera a ver literalmente lo que hay. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡Marco! ¡No, Marco! No! No, DS3